Música Actor y cantante, Juan D'Artés tiene una carrera desarrollada casi a la par entre la televisión, el teatro y la música, más específicamente el tango. Juan Rafael Pacífico Dabul, su verdadero nombre, tiene 55 años y dos hijos. De familia de artistas, madre actriz y padre cantante y actor, igual que él, D'Artés tuvo un camino desde muy abajo, en roles secundarios hasta llegar a los protagónicos y ser figura, principalmente en televisión. Desde mediados de los 80, fueron muchas las tiras y telenovelas que lo tuvieron en su elenco y le hicieron ganar popularidad. Entre ellas, Gasoleros, Primicias, Ilusiones Compartidas, 099 Central, Sogas Gitano, culpable de este amor, se dice amor, patito feo, dulce amor, camino al amor, los ricos no piden permiso y Simona. D'Artés cultivó un perfil de galán en casi todos sus protagónicos. Incluso en los últimos ciclos que participó como Simona, el rol de padre, tío que ejercía con los protagonistas adolescentes como Gastón Sofriti y Ángela Torres no le impedían seguir aferrado al rol de seductor. En los 90 también empezó a destacarse en el terreno musical y lavó media docena de discos dedicados al tango, además de otros con la banda sonora de los programas en los que trabajó como Patito Feo. Estas dos actividades se potenciaron mutuamente ya que la popularidad de la televisión era ideal para sumar público a los teatros donde más de una vez presentó shows puramente tangueros. También condujo, en canales de cable, programas musicales de tango y estuvo nominado a los Martín Fierro, como actor, en varias oportunidades. Lo ganó en 2016 por Los ricos no piden permiso. En 2017, Calu Rivero, su ex compañera de elenco en Dulce Amor, lo denunció por acoso durante las grabaciones que ocurrieron en 2012. Otras dos actrices, Anita Coaxi y Natalia Junco se sumaron después a estas acusaciones contra el actor por otros episodios anteriores.